Es a través de nuestros micrófonos que madres de familia que tienen pequeños inscritos en alguna de las actividades extracurriculares de Bambini nos dan a conocer cuánto ha impulsado su desarrollo en sus pequeños. Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Silva. Ah, sí, por medio de amigas que empezaron a traer a sus niños a Bambini y también en la radio, la maestra Ana, ella hizo difusión en la radio y también nos enteramos por eso. Con inglés. A mis niños vienen a clases de inglés y también a clases de talleres y a cursos de verano. Me parece muy buena opción para que nuestros niños aprendan mucho más. Las maestras son muy creativas, muy dinámicas y a los niños les gusta mucho venir con ellas. Ah, pues invitarlas a que vengan a conocer, pueden venir a la mejor a observar y ya ellas se darán cuenta del tipo de educación que reciben sus niños aquí, de educación y trato, más que nada. Sí, lo recomiendo ampliamente. Mi nombre es Litsi Hernández y pues me enteré de Bambini porque ha crecido mucho aquí en la comunidad, en Chignahuapan, tiene muy buenas referencias y traigo a mi bebé a partir de los tres meses a estimulación temprana. Ella actualmente tiene un año y pues ya empieza a caminar, incluso a hablar y de hecho ahorita hay una clase que es bilingüe. Entonces la traigo a esa y la verdad es que nos va muy bien. Sí, porque, bueno, los ayuda a que adelanten un poquito las etapas, el gateo, la marcha. Ahorita con la clase bilingüe pues la verdad es que nos va muy bien. La verdad son maestras muy preparadas y pues creo que se ha notado porque Bambini ha crecido mucho durante este tiempo, desde que inició. Pues les diría que se los recomiendo, como yo traigo a mi hija, lo podría recomendar. Y pues que se animen, les puede uno apoyar mucho desde chiquitos para que vayan fortaleciendo ciertas habilidades, entonces pues los recomiendo ampliamente. Ampliamente.